Déjate ver, que yo sé que te gustó lo de la última vez Ay, vete, dile a tu vez que desde que te probé Nadie podrá cosechar lo que en ti yo sembré Déjate ver, déjate ver, que yo sé que tú quieres Así que déjate ver, déjate ver, déjate ver Que yo sé que tú quieres, así que déjate ver Yo quisiera que tú te convencieras de que Yo no quisiera que tú no me quisieras Yo quisiera que tú te convencieras de que Yo no quisiera que tú no me quisieras Déjate ver, déjate ver, que yo sé que tú quieres Así que déjate ver, déjate ver Déjate ver, que yo sé que tú quieres ver, así que déjate ver Ay, mami, si yo te viera, no me bastaría la noche entera Pa' hacerte todo lo que yo quisiera, tenerte lejos, me desespera De cualquier manera te sigo pensando, baby Siento que ya te encontré, después que tanto busques De cualquier manera te sigo pensando, baby Siento que ya te encontré, después que tanto busques Déjate ver, déjate ver, que yo sé que tú quieres, así que déjate ver Déjate ver, déjate ver, que yo sé que tú quieres, así que déjate ver Vemos un chancel, que sin ti no sé lo que hago Me ahogo en la tristeza, en la bebida y el trago Si tú no estás, en mi vida yo soy un mago Mi alegría te desaparece, como truco en manos de un mago Yo quisiera que tú te convencieras de que Yo no quisiera que tú no me quisieras Yo quisiera que tú te convencieras de que Yo no quisiera que tú no me quisieras Déjate ver, que yo sé Que te gustó lo de la última vez Ay, vete, dile a tu ex Que desde que te probé Nadie podrá cosechar lo que en ti yo sembré Chau Chimbala de este lado Vivan produciendo El productor de oro Baby en sí La para récord Chary la jefa, la que controla Chimbala de este lado Anónimo Gerard Giancarlo el Blanquito